Paraíso, Tabasco, 22 de mayo. Priistas y perredistas, unidos al proyecto de Bernardo Barrada. En una intensa gira proselitista de dos días por las rancherías Moctezuma, primera y segunda sección, el doctor Bernardo Barrada, acompañado por el doctor José Carlos Gil Torres, candidato a la diputación local, visitaron a las familias en sus viviendas para darles a conocer el proyecto de gobierno que pretende encabezar si el voto popular le favorece para dirigir los destinos de ese municipio durante el trienio 2013-2015. Más que apoyos personales, los ciudadanos despidieron que atiendan las necesidades de la comunidad, como la rehabilitación de sus calles que se encuentran en malas condiciones y la ampliación del alumbrado público, para brindar seguridad a niños y jóvenes estudiantes que salen muy temprano o regresan tarde a casa. En una sentencia que refleja el sentir de la mayoría de los votantes, Don Adunarán Flores Díaz expresó que la gente ya no se va por el partido, sino por la persona y refirió que el doctor Barrada es un hombre que ha demostrado lo que vale, por eso vamos con usted. Manuel Antonio Santo Angulo fue más allá al refrendarle su apoyo a cambio de que el hoy candidato apoye mañana como gobernante a su comunidad. No pedimos para nosotros, sino para la comunidad, le planteó.